Turquía pidió el miércoles a la comunidad internacional que reconozca a Jerusalén Este como capital de un Estado palestino. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan hizo el planteo durante una reunión de líderes musulmanes, convocada luego que Estados Unidos reconociera la semana pasada a la Ciudad Santa como capital de Israel. Israel es un Estado de ocupación. Además, Israel es un Estado terrorista. El presidente palestino Mahmoud Abbas enfatizó por su parte que Jerusalén es una línea roja para los musulmanes. Hemos dejado claro en todas nuestras conferencias y resoluciones que Jerusalén es una línea roja. ¿Cómo puede cambiarse una línea roja a una línea negra o verde o amarilla? Jerusalén es una línea roja. La decisión del presidente Donald Trump ha provocado manifestaciones en varios países de Oriente Medio y un brote de violencia en los territorios palestinos y en Jerusalén. Desde el pasado jueves, cuatro palestinos murieron y cientos resultaron heridos. Gracias. 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 Gracias.